¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y hoy les traigo un nuevo vídeo como podrán ver en el título Primera Versa Secundaria Bien niños, la temática de hoy será 2 más 2 igual a 4 Voy a explicárselos Si juntamos 2 más 2, lo juntamos, son 4 ¿Entienden? ¿Qué? ¿Qué? Es el resultado, por ejemplo la raíz cuadrada de 36 es 6, porque 6 por 6 es 36 Entonces 5 por 6, ¿cuánto es? 30 Entonces si le restamos 9, le sumamos 58 Y más 6 que sería 12, así que sería como 58 más 12, no está el resultado, ¿sí? Y espero que lo hayan entendido perfectito porque esto va al examen Así que voy a ir a uno por uno revisando los cuadernos a ver si lo tienen anotado Ya perdí el año Bien niños, les entregaré sus calificaciones de sus trabajos Sí, me saqué otros 10 Bien jóvenes, les entregaré las calificaciones de sus exámenes Un 6 Profesora, yo me maté, estoy dando para que usted me venga con un 6 No me interesa Yo pongo la calificación que cada uno se merece y usted se merece un 6 ¿Qué tome? Voy ya mismo a quejarme con el director Bien niños, ahora voy a escribir uno de los temas para el examen Así que cópialo rápido ¡Súbre, espere! Bien, ahora que ya terminé de escribir, voy a borrar ¡Súbre, espere! Terminé, voy a llegar Bien jóvenes, esto va para el examen, espero que lo hayan escrito Ya va, ya no sé Ya tocaron el timbre Pero yo no escribí nada Listo Hoy veremos Caperucita Roja Caperucita Roja Viven en una linda casa junto al... Bien jóvenes, para mañana creo que me traigan completito leído Este... la leyenda de Hatsune Mi Pero profesora, esta está en japonés No me interesa, se harán el traductor Yo que sé cómo se las van a arreglar Pero mañana me lo traen leído completito ¡Ah! con que sí No, profesora, ese es de inglés, sí, es de inglés Acompáñame ya mismo a la oficina del director Hey, pásame la tres Ve Gracias Hola niños, hoy voy a ser su profesora este año Y, bueno, yo voy a ser la mejor profesora Porque van a tener horas libres, nada de tareas, nada de exámenes Y es más, hoy les voy a dar una pequeñita tareita Y si la terminan, ¡no más clases! Jóvenes, yo seré la profesora de ustedes este año Mi nombre es Raquel Martínez Y yo voy a ser la profesora más exigente del mundo Porque no va a haber ratos libres, no va a haber horas libres Todo el tiempo trabajos prácticos y exámenes Todo lleno de tarea Así que este año van a sufrir La próxima fecha del examen va a ser el 27 de marzo Anótalo en sus cuadernos para no olvidarse y poder estudiar con tiempo Ok, espérame profesora Examen Listo Hojas, lápiz y borrador para el examen que va a estar muy difícil Hoy hay examen La próxima fecha del examen La próxima fecha del examen Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Espero que les hayan identificado algo Como la pasamos a la primaria Versus la secundaria Así que bueno Dale like, suscribirte Compartir y comentar Y seguime en mi Instagram Que lo voy a estar dejando aquí abajo Para que me sigas Hasta el próximo